La gasolina super sube de precio para este mes. El incremento es de 31 centavos por galón a nivel de terminal y en algunas estaciones el precio de venta bordea los 3 dólares. Juan Carlos Aisprua explica que cada mes el costo de este combustible tiene una variación ya que su precio fue liberado y se calcula de acuerdo al mercado internacional. Recorrimos algunas estaciones de servicio en Quito. En sus letreros ya consta el aumento en el precio del galón de la gasolina super. En algunas comercializadoras incluso ya bordea los 3 dólares. Este incremento se da luego de que el gobierno decidió liberar el precio de este combustible en función de la oferta y demanda del petróleo en el mercado internacional, lo que genera una variación mensual. Así lo explica Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador. Todos estos meses, últimos meses, ha existido un incremento paulatino del precio del petróleo. Entonces, si sube el precio del petróleo, obviamente tiene una relación directa con el precio de la gasolina super. Es por ello que desde este 1 de mayo, la estatal Petroecuador incrementó el costo en Terminal. En marzo era de 2 dólares y desde este mes subió a 2 dólares con 31 centavos. Pese a que el costo de la gasolina super en Terminal subió en 31 centavos, hay variación de precio en algunas comercializadoras. Eso depende, por ejemplo, de los impuestos pagados, del margen de ganancia y también del transporte. Por ejemplo, en esta estación, el galón de la super es de 2 dólares con 95 centavos. En realidad, la fórmula no se ha dado a conocer. O sea, no hay una, no se conoce cuál es la fórmula para calcular el precio mensual de la gasolina super. Sí, realmente no la conocemos. Erazo revela que desde que inició la variación de precios de la gasolina super cada mes, su consumo se redujo en un 40% a escala nacional. Ese porcentaje ahora usa Extra y Ecopaís.